Primero, antes de comenzar si no vieron el resumen sobre la primera temporada, por aquí abajo se los dejo para que lo vean y así entiendan mejor este asqueroso resumen sobre la segunda. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Si por casualidad no lo vieron, rápidamente los pongo en contexto. Una chica popular y un chico algo serio fueron obligados por sus padres a casarse, sí, sí, de lo más normal. Y lo que empezó como una relación superficial terminó siendo amor verdadero por parte de ambos, sí, se enamoraron. ¡Aww! Y ahora descubriremos lo que sucederá con esta parejita en la segunda temporada de la historia de Okusamaga Seito. Seguimos la historia con Izumi la presidenta siguiendo con su supuesta vida de casados después de que el padre de la presidenta aceptara a Izumi como el futuro esposo de su hija. Estos siguen viviendo felizmente en la casa de Izumi, mientras que en el instituto, como de costumbre, le ocultan a todos que viven juntos para normar escándalo. Después de ver su primera clase, vuelven a casa tranquilamente. Pero la presidenta está algo inquieta y con mucha falta de atención, porque dice que Izumi está más distante y ya no la toca como antes. ¿Qué? ¿Qué? Me avergüenzas, Vince. Por lo que Izumi, como todo buen esposo, cumple los caprichos de su esposa, pero de repente, la vecina los interrumpe. Por un demonio, lo que faltaba. Otro día, Izumi y la presidenta, junto con Mizumi y su asistente, deciden asistir al típico festival que sale en casi todos los animes de romance. Festival donde Izumi empieza a ver descaradamente la delantera de Mizumi, por lo que la presidenta se pone celosa y se pone unas pelotas para aumentar su pechonalidad. Escucha cara de nalga, a eso se le llama estrategia. Además, Mizumi se da cuenta de que Izumi la está viendo de manera... peculiar, así que se molesta y se va a atraparte, pero luego Izumi la alcanza y se disculpa por su asqueroso comportamiento, aunque igual... le sigue viendo la pechonalidad. ¿Qué? Así que Mizumi se vuelve a molestar y como es la presidenta del comité de moral pública del instituto, le dice que no puede aceptar ese tipo de comportamiento. Así que para que Izumi se tranquilice y calme sus deseos impuros, ésta hace lo que nadie, pero en serio, nadie haría en esta situación. Se lo lleva a un lugar apartado para que este hermano sea hasta quedar satisfecho y pueda calmarse. ¿Qué? Sí, como si esas cosas pasaran. Al volver, la presidenta se pone molesta porque sospecha que Izumi le está engañando. Pero bueno, después de terminar el festival, la presidenta se entera de que los del club de fotografía están vendiendo fotos eróticas de las estudiantes del instituto. Y como ella es la presidenta del consejo estudiantil, resolverá todo el problema. Y aquí es donde conocemos a una nueva waifu llamada Saiyou, la presidenta del club de fotografía. Una chica experta tomando fotos, tan experta que chantajea indirectamente a Mizumi y a Izumi porque supuestamente tomó fotos de lo que hicieron ellos dos en el festival. Así que Izumi, asustado porque la presidenta se enterará de todo, empieza a buscar las fotos por todos lados. Pero la presidenta consigue la tarjeta con todas las fotos y toda la información y ella misma destroza la evidencia. Luego le dice a Saiyou que detenga todo esto y se soluciona el problema. Aunque la presidenta sigue sospechando que Izumi hizo cosas sucias con Mizumi. ¿Qué? Y no tarda en enterarse porque después de interrogar a Izumi se entera de todo ya que Izumi decidió ser sincero con ella y contarle todo sin miedo que lo dejen. Pero al final la presidenta estaba ocupada y no le dice nada. Días después la presidenta se enferma y no puede ni levantarse del sofá. ¡Qué mal! Así que Izumi, como haría todo buen esposo, se queda cuidándola. ¡Qué bien! Pero ella no mejoraba, al contrario, se sentía peor. ¡Qué mal! Y en vista de esto, Izumi le pide ayuda a su vecina, que si no la recuerdan es la enfermera del instituto. Así que esta lo ayuda examinando a la presidenta y luego indicándole lo que tiene que hacer para que ella mejore. Y al final Izumi termina curando a la presidenta de una manera un poco peculiar, que mejor ni se los menciono. Otro día, esta chica llamada Nikura le pide a la presidenta que deje que Izumi sea su novio por un día, ya que quiere experimentar el amor por primera vez. Y solo puede hacer esto a través de una relación amorosa. Y casualmente ella elige a Izumi porque convenientemente es el chico al que más le tiene confianza. Sí, qué casualidad. Y al final la presidenta acepta porque, obviamente, esto es un anime y es de lo más normal que compartan al novio con sus amigas. Y algo nada importante que no les mencioné es que Nikura es una de las mejores amigas de la presidenta, solo que nunca le dieron importancia en la primera temporada. ¡A mí me vale verga! El caso es que esta tiene una cita con Izumi y hacen cosas como ir a una tienda de ropa. Luego se va a un parque donde, a pesar de que es una chica tímida, estuvo pegada como un chicle en toda la cita. Luego invita a Izumi a un hotel. ¡¿Qué?! Pero este... dice que no. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Me avergüenzas, Vince! Luego estuvieron a punto de besarse, pero la presidenta estaba preocupada de que le quitaran a Izumi, así que estuvo siguiéndolos en toda la cita. Y al final los detiene. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y luego se van los tres juntos, y quién sabe si hicieron un trío. Días después, Mizumi estaba con su hermana, o sea, la enfermera, y sin querer esta le cuenta que Izumi y la presidenta viven juntos. Y como Mizumi tiene sentimientos por Izumi, tratará de separarlos con la excusa de que como es la presidenta del comité de moral pública del instituto, no puede permitir ese tipo de comportamiento. Así que a partir de ahora, estar interponiéndose en su relación, vigilándolos todo el tiempo. Haciendo cosas como entrar a su casa para que no hagan nada raro, y siguiéndolos al instituto todos los días para que no se tomen de las manos. Pero esto ocasionó que la waifu de las fotos se enterara de todo, o sea, de los sentimientos de Mizumi. Así que se le ocurre la brillante idea de también unirse al haren del protagonista. Sí, qué suertudo. Y por esa razón empieza a ser más cercana con Izumi, y además afirma ante todos que quiere experimentar el amor. Y otra vez, el protagonista, convenientemente, es la persona indicada para esa tarea. Pero el motivo principal de su supuesto enamoramiento es que quiere mejorar sus fotos, porque supuestamente, a través del amor, sus fotos saldrán mejores y serán más apasionadas, o algo así. La verdad, no entendí muy bien esta parte, porque ni siquiera tiene sentido. Pero bueno, por alguna extraña razón, esta hizo un sorteo para que alguien se tomara una foto besando a Izumi. Y no sé por qué hicieron un sorteo para esto, pero al final la ganadora fue Mizumi. Así que la waifu de las fotos terminó forzando a Mizumi a que se besara con Izumi para una foto romántica y no sé qué más del amor. Pero Mizumi se negó porque no estaba preparada, y al negarse, la presidenta iba a tomar su lugar. Así que Mizumi le dice... ¡No, ni merda! Y como esa era la única oportunidad para hacer algo con Izumi, Mizumi al final decidió besarlo. Y pues... ¡Por un demonio, lo que faltaba! Días después llega el cumpleaños de Izumi, así que la presidenta le pide a Mizumi que la acompañe a comprar un regalo. Y al final, le compran una camisa y se la dan. ¡Bien hecho! Otro día, Izumi termina viéndole todo a esta waifu llamada Fujisaki, ya que esta no llevaba nada abajo porque a veces se le olvidan las cosas. Y por cierto, otra cosa nada importante es que ella es otra de las amigas de la presidenta, para ser exacto, la tesorera del consejo estudiantil. Solo que nunca le dieron importancia en la primera temporada. ¡A mí me vale verga! El caso es que esta se queda avergonzada, pero Izumi está bien pendejo, ya que al ver semejante paisaje, en lugar de quedarse callado para no hacerla sentir mal, esta le dice que no le ande mostrando algo tan desagradable. Sí, se pasó. ¡Me avergüenzas, Vince! Obviamente la waifu se molesta y le da un putazo. Luego la presidenta le dice a Izumi que su amiga, a pesar de verse algo ruda cuando habla, en el fondo es muy sensible, y cualquier cosa puede afectarle. Izumi se queda pensativo porque su comentario la afectó, así que la busca, se disculpa con ella, y todo resuelto. ¡Bien hecho! Días después llega la navidad, y la presidenta tenía planeado pasar todo el día con Izumi, pero su plan fue arruinado, ya que todas se enteraron de su relación y fueron a pasar el día en la casa de Izumi. Así que ésta se deprime porque no podían estar a solas, pero luego la presidenta ve una foto de Izumi en forma de travesti. Y como le gustó, lo viste de mujer. Luego llega Saiyou, o sea, la waifu de las fotos, y también la hermana de Izumi, o sea, la enfermera. Y al final todos juntos se toman una foto para recordar ese lindo momento. Y así termina la segunda temporada de Okusamaga Seito. ¡Suscríbete al canal!